¡Smoak, hazte cargo por unos minutos! Lo que usted diga, jefe. ¿Vamos a tomar una copa? No, gracias. ¿Estás intentando esquivarme? No. Solo te veo cuando estamos trabajando. Sí, es que he estado muy ocupada. Sí, con ese trompetista. ¿Quieres explicarme lo que estás insinuando? Oye, Smok, ¿por qué no tocamos algo a nuestro aire? ¿Estás loco? Vamos, solo cambiaremos un poco el ritmo. Tú, yo y un par de chicos. Ya me han despedido antes. Podéis descansar todos menos Frank, Ralph, Jack y tú, Jim. Venid aquí. ¿Qué vais a hacer? Divertirnos un poco. ¿Vais a tocar jazz? Puede ser. A alguien no le va a gustar. Acabaremos antes de que Chandler vuelva. Eso espero. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué tal Get Happy? Está bien, como tú quieras. Empieza tú, Smok, y a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Lo que te estás buscando. ¿Qué va a pasar? Pues, Smok, y a ver qué va a pasar. ¿Que va a pasar? Gracias por ver el video.